Según el director operativo de la Comisión Administrativa del Vertedero Duquesa, se han aplicado medidas contundentes para eliminar la humareda en la parte oeste del vertedero. Ya esa humareda enorme ya no existe y lo que quedan son los resabios después que haya pasado un fuego. El fuego está totalmente controlado, queda una humareda y seguimos trabajando. Y venimos aquí para rendirle un informe entonces al consejo de las aplicaciones que nos da el director. La humareda ha provocado la suspensión de docencia en varias escuelas y colegios en zonas aledañas al vertedero duquesa. Tuvimos que suspender inmediatamente labores porque había muchos niños afectados con tos y con procesos asmáticos, producto del tóxico, del humo. En el día de ayer suspendimos y en el día de hoy ya tomamos la decisión de suspender el resto de la semana. Los equipos que combaten el incendio siguen removiendo los residuos sólidos, mientras que camiones del cuerpo de bomberos continúan sofocando el fuego. Está haciendo mucho daño y a los niños más, te sabe. En verde eso afecta a los niños, me entiende, le daña a los pulmones. Autoridades de la salud consultados consideran necesario que en el país exista un relleno sanitario para tratar de manera adecuada los desechos sólidos, tras advertir que los incendios en los vertederos ocurrirán con frecuencia por las altas temperaturas de hasta 70 grados que se registran bajo la basura. Hay que crear lo que se llama un relleno sanitario, que es lo que da las condiciones esenciales para un manejo adecuado, científico y económico de la basura. Vamos a hacer planes e intervenciones que vayan dirigidos a lo que es el control del cambio climático, porque si bien es cierto, ya son eventos que se repiten, porque ustedes dirán, bueno, viene lluvia, viene la gripe, viene sequía, vienen los incendios. Los residentes en la zona indican que no es la primera vez que este tipo de incendios se produce.